El decanato de Madrid volverá a estudiar si Begoña Gómez se libra del paseillo en su declaración del 19 de julio. La verdad que la decana de Plaza Castilla se está luciendo, señor Vera, porque esta señora llegue con 200 policías. Que la prensa esté al otro lado, en el carril central de Plaza Castilla. Que la placereta de Plaza Castilla de entrada esté totalmente despejada, no podía estar nadie. Que entre por donde entran los presos para subir por ascensor y que nadie la vean. Esta señora, que yo sepa, no tiene un cargo orgánico dentro de la Administración General del Estado. No es nadie, es una persona más. Y en el caso que lo fuera, el señor Rajoy fue, no pasó nada. La señora Rita Barberó fue, hizo el paseillo, la infanta hizo el paseillo y no pasó nada. Y el señor Urdal Garín, que por cierto fue condenado por delitos muy parecidos a lo que a ella se le está acusando. Hacía todos los días el paseillo, ahí están todas las cámaras y no pasaba nada. Pero yo creo que está la clave. Esta gente lo que pretenden es como decir, estamos por encima de vosotros y dan un golpe de autoridad y de miedo a todo el mundo. Una demostración de fuerza, además les va a dar igual lo que diga la juez de Cano, les va a dar igual. Porque ellos, diga lo que diga, lo que van a hacer es tomar toda la entrada, llenar los juzgados de la Plaza de Castilla, como usted ha dicho, porque usted estuvo allí y entró como abogado que es, pues lo va a rellenar de gente de los más diferentes ámbitos y cuerpos de la seguridad del Estado, del CNI, de la policía, de la Guardia Civil, de tal y cual. Todo lo que sea con tal de que efectivamente se quede claro que quien está declarando es la esposa del presidente del gobierno. Es una demostración de fuerza y de decir que aquí estamos nosotros y a ver quién se atreve. Bueno, pues eso es lo que, a propósito de esto de que a ver quién se atreve, es que nadie se puede imaginar que, por ejemplo, cuando comparece Rajoy o cuando comparece Urdangarín o la infanta Cristina, se pudiera haber hecho una toma de las instalaciones con la misma dimensión que se ha hecho en el caso de Begoña Gómez. Porque imagínense lo que os hubiera dicho, lo que hubiera comentado la izquierda, lo que hubiera, pues aquí no dice nadie nada, ya está. Yo es que ayer lo explicaba, estaba precisamente en la bajada de la rampa y estaba adentro. Y entonces, claro, yo no he visto un despliegue tan desproporcionado. Primero desproporcionado porque no había una amenaza real, efectiva y que además se pudiera consumar en el caso de Begoña. Y antes estaba hablando, como ayer empleamos los mismos argumentos con Paco Camps, con Zaplana, con Rajoy, con Rita Barbera, con el caso Noos, etc. Pero es que luego la segunda parte también lo decía, hay un túnel que es que podía haber entrado perfectamente por ahí sin haber hecho este despliegue ante los medios de comunicación, ante los españoles, ante los periodistas, ante los abogados, ante todo el mundo pasando por ese túnel de los juzgados de lo civil desde un lado a otro. A lo mejor estoy desvelando, lo hemos utilizado muchos ese túnel a los juzgados de lo penal. Y no hubiera pasado absolutamente nada. Aparte de todo esto, ya no es el golpe de autoridad, es el avasallar, el intentar de alguna manera avasallar a lo que representa el pueblo español a través de las acusaciones populares. No nos olvidemos que el ejercicio de las acusaciones populares está regido por las diferentes doctrinas. Y en este momento yo esgrimo siempre la doctrina botín contra la doctrina tucha, donde no hace falta que la fiscalía entre directamente, sino que las acusaciones, y además las acusaciones populares tienen su derecho en este momento a ejercer esa acusación popular y no les tienen que estar pidiendo constantemente su acreditación o su carnet profesional o preguntando qué hacen ahí. Entre otras muchas cosas, entre otros muchos despliegues de esta policía, que en este momento para mí, pues yo creo que se ha excedido.